El gobierno nacional a través del Ministerio para el Transporte Acuático y Aéreo incorporará este lunes un nuevo buque a la flota de Conferry, lo que permitirá fortalecer las operaciones de la naviera estatal. La nave que lleva el nombre de Croacia Zet o Jet, cuenta con una capacidad de traslado de 660 pasajeros y 150 vehículos en un tiempo estimado a 2 horas y 30 minutos. El buque partirá desde el puerto internacional del Guamache con salidas a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde y regreso desde el puerto de Guanta a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche.